La Serie del Caribe es un evento muy importante para la confederación y estar con el equipo de Venezuela, campeones en dicho país, yo creo que es un logro muy importante para mí, la verdad, en mi carrera deportiva. No, la verdad, uno llega y lo que trata de hacer es aportar al equipo, tratar de tener salidas de calidad, tratar de ganar un juego para que el equipo siga avanzando, pero bueno, a medida que fue pasando el mes de enero, creo que no solo yo, todos mis compañeros empezamos a soñar con la Serie del Caribe y bueno, primero con el campeonato y posteriormente estar en esta Serie. Nada, yo creo que el año antepasado con Zulia me sirvió mucho y este año llegué con mucha más confianza, bueno, pude ejecutar bien, la oportunidad que me dio el manager aproveché y bueno, son los resultados. Sí, sí, la gente allá está muy pendiente, los periodistas están muy pendientes y bueno, tratando de aportar un poquito al equipo acá y siempre representando a Nicaragua en lo más alto del bíbol. No, tú sabes, mantener los picheos bajitos, igual este estadio es muy similar al de nosotros ahí en Venezuela, el grama artificial, la bola camina un poco más y bueno, tratar de ejecutar los picheos bajos y buscar, tratar de conseguir mucho rolling para Ago, para doble play, que eso es lo que le ayuda a uno.